¿Por qué se ha metido usted ahí y no han dejado pasar? Yo no he podido pasar. Bueno, pero mira, ahora tiene usted... No, no, de privado nada, estamos en el embarcado. No me han dejado pasar, ni por abajo ni por arriba. El que se lo ha dicho se ha equivocado. Ahora tiene usted a todas las cámaras y el que se lo haya dicho, yo no... Yo quería hablar con usted. Pues dígame. Y le quería preguntar a qué ha venido usted aquí al retiro. A presentar el programa de Parques y Jardines. ¿Y a quién se lo ha presentado? Porque somos muchos los ciudadanos que estamos aquí. ¿Me permite que le conteste? A los medios de comunicación, porque son tres millones de madrileños. Y yo para poder llegar a ustedes necesito decírselo a las televisiones, a las emisoras de radio, a los periódicos, al internet. Desgraciadamente no puedo hablar con tres millones de personas como estoy hablando ahora con usted. Si pudiera hablar con todos, pues lo haría. ¿Y qué medio ambiente, qué es lo que pretende? Porque eso no lo sabemos ahora mismo, a mí me gustaría. Cuando usted escuche los informativos hoy, confío en que estos señores que suelen sacar las cosas que digo sobre otros temas, también digan algo del medio ambiente. Pues mire usted, yo es que de usted no me creo nada. Nunca me he creído nada, porque la he visto en los actos. ¿Cómo actúa usted? ¿Lo que ha hecho? ¿Cómo ha destruido la escuela pública? ¿Cómo puede usted decir esto, señora? No, señor, no me ha creído los bilingüistas. Ah, ¿no le gusta el bilingüismo? ¿No le gusta el bilingüismo? ¿Por qué no le gusta el bilingüismo? Pues porque solamente ha hecho... Porque están todos los madrileños encantados. Sí, perfecto, yo estoy encantada. ¿Pero por qué no le gusta? Porque en todos los colegios se tenía que haber puesto el bilingüismo, hacer todos los colegios y no haber destruido la educación pública. Se ha dado todo el dinero, o la mayor parte del dinero, muy importante, a la escuela concertada. Pero no digas esas cosas, vamos a ver, donde se ha puesto el bilingüismo... Pero si es la verdad. Me voy a dejar contestarle. Sí. Donde se ha puesto el bilingüismo es en la escuela pública. Y precisamente no lo hemos querido poner en todos, porque hay muchos profesores que no dominan el inglés y no podían dar su clase en inglés. Porque eso no se ha preparado en su momento. Perdón, hemos dado formación en Inglaterra, en Holanda, en los Estados Unidos, en todas partes. ¿Y qué me dice de verdad? No, déjeme acabar. Y precisamente el requisito que hemos puesto para que el colegio fuera bilingüe es que más del 80% del claustro y de los padres lo quisieran. ¿A usted no le gusta el miedo? Y de la sanidad, y de la sanidad, que la tiene destruida la sanidad pública. Ha habido unas oposiciones a enfermeros o enfermeras. Y entonces, escúcheme primero porque es que yo le estoy haciendo la pregunta, señora. Mire, se han hecho oposiciones y solamente esas oposiciones han valido para o se han utilizado para los hospitales públicos. Mientras que a los otros hospitales que usted pretende, cuando venga, que dice que va a venir, ojalá que no venga, pues entonces esos hospitales van a ponerlos ya a gente privada. Para que de esta manera los echen o los pongan cuando quieran. Puedo contestarle. No le tengo que decir más. ¿Le interesa mi respuesta, señora? Pues mire, yo cuando he sido presidenta de la Comunidad de Madrid, he hecho, claro que es malísimo, tiene usted mucha razón. Vamos a la sombra. He construido 12 hospitales públicos nuevos. Sí. Públicos, universales. No, me quiere escuchar. Ahora me toca a mí. Perdone, perdone, perdone. ¿A usted le interesa que yo le conteste? Pues no mucho, pero bueno. Vaya, vaya. Ya ha dicho que no le interesa. No, a usted no le interesa. Vaya, vaya. Ya está. Un punto positivo. Venga, vámonos.